Mi nombre es Oscar Barahona, yo soy egresado a la Facultad de Hotelería y Turismo de la Universidad Externa de Colombia del posgrado de la maestría, gestión e innovación con énfasis en eventos. Gracias a la maestría y al ser egresado, puedo vincularme con un operador profesional de congresos, un DMC, que está radicado en su oficina principal en la ciudad de Cartagena. Y estoy ocupando el cargo de director MAIS, que es la parte de reuniones, la parte de congresos, la parte de ferias y exhibiciones y la parte de incentivos, grupos de incentivos para traer aquí a Colombia. Algo que me ha dejado la maestría fue el relacionamiento que tuve con los mismos docentes y con los estudiantes. Gracias a esto se ha generado una red, un networking, y me ha abierto las puertas para tener contactos y alianzas con proveedores, con clientes a nivel nacional. Algo también que me dejó la maestría fue haber conocido México. Estuve en un World Meeting Forum invitado precisamente por unos docentes y estuve en la ciudad de Guanajuato. Esta fue la oportunidad para tener vínculos internacionales con Estados Unidos, con México y Colombia.